Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana domingo con información importante del pronóstico del tiempo. Importante mencionarle que hay cambios el día de hoy. Ayer un día muy caluroso, completamente soleado. Hoy como podemos ver en el noreste del país, algo de nubosidad, pero sobre todo nubes bajas que están afectando con un cielo mayormente nublado esta mañana, sobre todo para Coahuila y Nuevo León. Le voy dando todos los detalles para las próximas horas. En estos momentos ya hay llovizna en algunos sectores del área metropolitana, pero para las próximas horas, sobre todo para la noche, lo esperamos de manera generalizada. Como podemos ver, esto asociado a la humedad que entra del Golfo de México, también a un frente frío que se presenta en Texas y en la frontera de Chihuahua. Bueno, nos afecta con esta probabilidad de precipitación, sobre todo para la noche, que no se descarte y como le comento, de forma generalizada. Ya le voy dando todos los detalles. Por lo pronto, esta mañana, la temperatura actual 23 grados, esperando alcanzar como máxima esta tarde 32. El cielo medio nublado y bochornoso para esta tarde disminuye la probabilidad de precipitación a un 20% y aumenta a un 70 para esta noche, que es lo que le menciono. Desciende la temperatura a 22 grados. El cielo nuevamente mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, que no se descarta de manera generalizada. Por lo pronto, le adelanto que los próximos días seguimos sin descartar la probabilidad de lluvia, sobre todo para este lunes en un 50%. La mínima en 21, la máxima en 21. La máxima en 29, ya para el martes disminuye un 30. La mínima en 21 y la máxima se mantiene alcanzando hasta 30 grados centígrados. Ya miércoles, jueves y viernes, casi por completo descartamos la probabilidad de precipitación. La mínima entre los 21 y 23 y la máxima entre los 31 y hasta 35 grados centígrados. A lo largo de la semana, por supuesto, le vamos actualizando toda la información. En cuanto al estado, el día de hoy, la probabilidad de precipitación, como podemos ver, así como la nubosidad en la mayor parte. La mínima 14 para Galeana, la máxima en 28. El cielo medio nublado, chubasco y tormenta sin descartarse. Mientras que en Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, así como China. Esta mañana entre los 22 y 23 grados, una mañana agradable, pero esperamos ya para esta tarde alcanzar entre los 33 y 34. Y también, como le digo, sin descartar la probabilidad de precipitación. Al igual que en Tamaulipas, no se descarta la lluvia. Es una mañana agradable entre los 23 y hasta 27 grados centígrados como mínima para Matamoros. Por la tarde alcanzamos entre los 34 y 35 grados. En su mayor parte, 33 para el puerto de Tampico. El cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación. También como podemos ver en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, así como Ciudad Mante. Tome esto en cuenta. Para Coahuila, la temperatura esta mañana en Saltillo y Parraza, alcanzando entre los 17 y los 18 como mínima. La máxima entre los 31 y 32. El cielo medio nublado, chubasco y tormenta también en gran parte del estado de Coahuila. No se descarta. Y la temperatura máxima que esperamos para Coahuila. Buenos días, qué gusto acompañarlos esta mañana domingo con información importante del pronóstico del tiempo. Y tenemos algunas nubes bajas en el noreste del territorio nacional. La probabilidad de precipitación la adelanto sin descartarse, sobre todo para las próximas horas. Esto permanece todavía el día de mañana. Entra humedad, como podemos ver en estas flechitas que aparecen del Golfo de México, generando, bueno, que estas altas temperaturas permanezcan. Pero la probabilidad de chubasco y tormentas no se descarten, sobre todo para Coahuila y Nuevo León. Le voy dando todos los detalles. La temperatura esta mañana, 23 grados. Una mañana agradable, aunque algo bochornosa, sin descartar llovizna, que ya se presenta incluso en algunos sectores. La máxima hoy, 32 grados. Disminuye para esta tarde la probabilidad de precipitación, medio nublado y bochornoso. Para la noche desciende la temperatura 22 grados, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, que no se descarta incluso de forma generalizada. La probabilidad ya es en un 70%, así que considérelo en los planes y en las actividades que va a realizar esta noche. Los próximos días la temperatura mínima estable se mantiene entre los 21 y hasta 23 grados centígrados. Y la máxima desde los 29 hasta los 31 para este lunes, martes y miércoles, donde todavía existe una probabilidad de precipitación. Como podemos ver, ya para el jueves y viernes lo descartamos. En el transcurso de la semana le voy dando todos los detalles. En el estado de Nuevo León, esta mañana la temperatura se mantiene entre los 22 y 23 grados centígrados en su mayor parte. 14 grados para Galeana, como de costumbre, más fresca esta mañana. Y la probabilidad de chubasco y tormenta, como podemos verlo, no se descarta. La máxima hoy alcanzando entre los 33 y hasta 34 grados centígrados. Para Tamaulipas también existe esta probabilidad de chubasco y tormenta, con un cielo medio nublado en su mayor parte. La máxima alcanzando entre los 33 y hasta 35 grados centígrados para Ciudad Mante. Y Reynosa, aquí sí con un cielo completamente soleado y sin probabilidad de lluvia. Para Coahuila, por la tarde esperamos temperatura máxima que va desde los 31 hasta los 35.